La plataforma hay que parar en los pies es un agrupamiento unitario que incluye organizaciones sindicales de lo que se denomina el sindicalismo de clase alternativa, organizaciones políticas y sociales. Bueno, pues es una plataforma formada por organizaciones sindicales, partidos políticos de izquierda, no parlamentarios y movimientos sociales. Dentro de la plataforma hay muchas corrientes y muchas sensibilidades políticas. La parte sindical está representada por la coordinadora sindical y por gente de COVA fundamentalmente. Lo que nos planteamos dentro de la plataforma es apoyar la lucha que estos compañeros lleven adelante. El perfil sindical, político, social de la plataforma es levantar una medida de salida de clase a la crisis y de defender un programa anticapitalista. La crisis del propio sistema capitalista que es lo que falla realmente. El gobierno ha prendido al dictado de la troika una política de desmantelar derechos, de robar salarios y aquí no hay más salida que la lucha y acabar con el gobierno. Bueno, en ese punto estamos. La situación de la clase obrera con el gobierno de extrema derecha del PP iba mal, ya iba mal con el gobierno socialdemócrata del PSOE. Y en estos momentos creemos que a lo mejor hay que plantearse un proceso constituyente que proclame la república y anule medidas antisociales, de lo que la deuda no la pague y salir del euro y de la comunidad europea. Aquí lo que hace falta es lo que estamos gritando, una huelga general que tenga continuidad hasta que el gobierno eche atrás los planes o nosotros echemos al gobierno. La nacionalización de la banca y todos los sectores estratégicos de la economía, revirtiéndolo ya privatizado a público, el tema de que el paro se cobre hasta que se recoloque la gente, el tema de no los desahucios, el tema de la reforma agraria, un tema importante en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, y luego también toda una serie de cuestiones que querríamos discutir con una serie de gente para preparar un programa de lucha en la cual toda la gente se sintiese identificada. Gracias. Gracias.